¿Qué te pareció el tema de hoy? Interesante, ¿no? La verdad, fue muy interesante, pero no negaré que tendré que practicarlo bastante, profe. Resolvamos un problema entonces. ¿Qué opinas? Me parece perfecto. ¡Vamos con el ejercicio! Nos piden hallar los cuartiles 1 y 3, usando la distribución estadística de las puntuaciones dadas por las siguientes tablas, las cuales representan a 21 estudiantes de quinto y secundaria que rindieron una prueba de aptitud. En la siguiente tabla de puntuaciones tenemos 3 estudiantes que obtuvieron entre 10 y 15 puntos. 5 estudiantes obtuvieron entre 15 y 20 puntos, 7 entre 20 y 25 puntos, 4 entre 25 y 30 puntos, 2 entre 30 y 35 puntos. Hallar los cuartiles 1 y 3. Agregamos dos columnas, una para la marca de clase, que es el valor representativo del intervalo, y otra para la frecuencia acumulada, como se puede observar. Cálculo del primer cuartil Buscamos el intervalo donde se encuentra el primer cuartil, multiplicando 1 por n igual 21 y dividiendo por 4. 1 por 21 sobre 4 es igual a 5,25. Buscamos en la columna de las frecuencias acumuladas el intervalo que contiene a 5,25. Del cuartil, 1 es el intervalo que va de 15 a 20 puntos. Aplicaremos la fórmula para el cálculo de cuartiles para datos agrupados, extrayendo los siguientes datos. Límite inferior es igual a 15. Frecuencia acumulada anterior es igual a 3. Frecuencia es igual a 5. A es igual a 5. Q sub 1 es igual a 15 más 5,25 menos 3 sobre 5 por 5. Es igual a 17,25. Vamos con la interpretación. El 25% de los estudiantes obtuvo una puntuación inferior a 17,25. Cálculo del tercer cuartil Buscamos el intervalo donde se encuentra el tercer cuartil, multiplicando 3 por n igual a 21 y dividiendo por 4. 3 por 21 sobre 4 es igual a 15,75. Buscamos en la columna de las frecuencias acumuladas el intervalo que contiene a 15,75. Del tercer cuartil es el intervalo que va de 25 a 30 puntos. Aplicaremos la fórmula para el cálculo de cuartiles de datos agrupados, extrayendo los siguientes datos. Límite inferior es igual a 25. Frecuencia acumulada anterior es igual a 15. Frecuencia es igual a 4. Amplitud es igual a 5. Q sub 3 es igual a 25 más 15,75 menos 15 sobre 4 por 5. Es igual a 25,94. Interpretación. El 75% de los estudiantes obtuvo una puntuación inferior a 25,94. ¡Wow, profesor! Entendí todo. Ahora sí estoy lista para presentarles la aplicación que les traje en mi querido segmento, ¡Matec Máticas! Está bastante genial el tema, ¿no? Pero llegó el momento de hablar de tecnología y matemáticas. Les presento la app Probabilidades y Estadística. Y su calculadora está diseñada para ayudarnos en los temas que estamos viendo últimamente como moda, mediana, cuartiles, cuartiles para datos agrupados, deciles, deciles para datos agrupados, percentiles, percentiles para datos agrupados, etc. Acabo de buscarla y lo que más me sorprende es que se puede ingresar números negativos. Se puede introducir hasta 250 datos no agrupados y cuenta con una rápida interfaz. Además, cuenta con corrector de errores y ocupa solo un espacio de 2,73 megabytes. Cuenta con más de 100.000 descargas. Incluso accede a tu ubicación y se sincroniza con las cuentas de nuestro dispositivo. Ya les mostré esta genial app. Ahora vamos con... ¡Resumiendo! En la clase de hoy aprendimos sobre las medidas de posición. Se definen como valores que permiten dividir el conjunto de datos en partes porcentuales iguales y se usan para clasificar una observación dentro de una población o muestra. Empezamos con los cuartiles. Dividen a la población de datos en cuatro partes iguales, correspondiendo cada uno de ellos al 25% de los datos. Tenemos, por tanto, tres cuartiles que denotamos como Q1, Q2 y Q3 y se les llama primer, segundo y tercer cuartil. El segundo cuartil coincide con la mediana. El cuartil 1 es igual al límite inferior de la clase más n cuartos menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia absoluta de la clase por la amplitud. El cuartil 2 es igual al límite inferior de la clase más 2n cuartos menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia absoluta de la clase por la amplitud. El cuartil 3 es igual al límite inferior de la clase más 3 n cuartos menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia absoluta de la clase por amplitud. Vimos también a los deciles. Dividen la distribución de datos en 10 partes iguales, correspondiendo cada uno al 10% de los datos. Tendríamos, por tanto, 9 deciles que denotamos por primer decil, segundo decil, tercer decil o d1, d2, d3, d9. El quinto decil coincide con la mediana. Por ejemplo, el decil 1 es igual al límite inferior de la clase más n décimos menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia absoluta de la clase por amplitud. El decil 7 es igual al límite inferior de la clase más n décimos menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia absoluta de la clase por amplitud. Y finalmente, los percentiles. Tenemos 99 percentiles que dividirían a la población en 100 partes iguales, denotados por p1, p2, p3 y así sucesivamente. Los percentiles 25, 50 y 75 coinciden con los cuartiles. El percentil 35 es igual al límite inferior de la clase más 35n sobre 100 menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia absoluta de la clase por la amplitud. El percentil 67 es igual al límite inferior de la clase más 67n sobre 100 menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia absoluta de la clase por la amplitud. Chicos, hemos llegado a la parte final del programa y no se olviden de repasar este tema para sus próximos exámenes. Confío en ustedes, chicos. Y si a eso le sumamos la tecnología con las aplicaciones que nos trae nuestra querida Maffer, son la combinación perfecta. Gracias, profe. Hoy hemos visto la utilidad de este tema en distintos campos profesionales. Y si quieren saber datos más interesantes, no se olviden de seguirnos en Twitter, Instagram y TikTok. Síganos en nuestra página de Facebook y no se olviden de compartirla con todos sus amigos. Eso fue todo por hoy. Nos vemos en el siguiente programa, solo aquí, en USMPTV, el primer canal educativo del Perú. ¡Chau!